Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Yvonne Vásquez. Bienvenidos al programa de estrategias contra el bullying y hoy justamente vamos a hablar qué es el bullying. No te lo pierdas. El tema de hoy es acoso escolar, bullying. Y bueno, vamos a empezar definiendo justamente qué es el bullying. Esto es una conducta agresiva, intencional, hacia una persona que generalmente no tiene herramientas para poder enfrentar esta situación. Las características es que tenga intencionalidad de afectar a otra persona. Generalmente la persona que ejerce el acoso escolar es una persona que tiene más poder ya sea por edad, ya sea por tamaño, por fuerza. Va a ejercer el poder justamente a la persona que es el acosado. Tiene que ser intencional. No es posible que de repente te puedan hacer una situación de que te pegaron un poquito y ya eso es bullying. No. Tiene que permanecer durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? A lo mejor si te molestan un mes, dos meses, tres meses. Eso ya es un acoso escolar y debes de poner un alto a esta situación. ¿Cómo podemos poner ese alto? Tenemos que hablar. Tenemos que decir qué es lo que está pasando con alguien a quien tengamos confianza. Lo más agradable o lo mejor sería decirle a tus padres que son los que te van a apoyar. Pero si no fuera así que no te escuchan, hay maestros, hay directivos, hay muchas personas a tu alrededor que te pueden apoyar. Incluso compañeros de otros años, primos, etc. Es importante que alces la voz, que digas lo que está sucediendo porque hay una situación es muy importante del acoso escolar que es que viene relacionado a la depresión. Cuando tú estás en una situación de depresión puede causarte que tengas desánimo y puedas tomar una decisión que no es la que queremos nosotros, que sería llevarte al suicidio. Todas las personas que están involucradas en el acoso escolar, que son el víctima, el victimario y también los que son los testigos, son los testigos y la otra persona que ejerce el control, pues son, digamos, cómplices de esta situación. Si una persona fallece por una depresión, por un suicidio, tú eres cómplice. Por lo tanto, el acoso escolar es sumamente importante que pongamos un alto. Vamos a ver que nosotros tenemos la posibilidad, ustedes que conocen muy bien hoy toda la tecnología, qué pasa cuando su celular se detiene, resetean. Nosotros también podemos resetear la vida y podemos empezar una nueva vida, una nueva situación. El vivir tristes, el vivir enojados, el vivir con el encima de alguien, encima de nosotros, realmente no es lo más bonito, no es lo correcto. Lo que te invitamos en estos programas es justamente que vayas haciendo conciencia de lo que sucede a tu alrededor y entonces pongas un alto y digas, hasta aquí y qué voy a hacer para poder enfrentar estas situaciones. Hablando de las secuelas que se pueden tener cuando hay una situación de acoso escolar, es un tema muy importante porque resulta que la persona que está sufriendo el acoso escolar puede tener muchísimas secuelas. Entre ellas es ansiedad, depresión, que ya la hablamos, pueden dejar de comer, pueden dejar de salir con los amigos, pueden dejar de estar con la familia porque se sienten incomprendidos. Algo muy importante es que tenemos que observar estas situaciones y eso es muy importante que los maestros lo hagan. ¿Por qué? Porque están observando si un niño empieza a bajar de calificaciones, empieza a faltar a la escuela, que es muy seguido, para no enfrentarse a las personas que le están haciendo este tipo de acoso. También tenemos que ir viendo si los chicos dejan de comer, si no quieren salir a recreo, porque son parámetros que nosotros podemos tomar en cuenta como docentes para ver qué es lo que está pasando dentro del aula. Por lo tanto, es importante que veamos también si hay irritabilidad de parte de los chicos. Vamos a hablar en otra cápsula de los ambientes de aprendizaje, cómo generarlos nosotros como docentes y los alumnos qué hacer a partir de estas situaciones que tienen en su vida.